Tu querías que te dejara de querer y lo has conseguido Después de pasarme la noche se entera llorando por ti Qué ingrada que después de verte dado lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si tu vida se vio de mí Probablemente puede enfocar tu cariño para mí Y a ver qué tienes Y otra vez le gustará ser a Dios que hay Qué buena suerte, que lo disfrute, que lo aproveche Pero no te pidas que vaya a olvidar Y es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer Y ya que te olvides Y ya no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente puede enfocar tu cariño para mí Y ya no sé si te olvidaste, que lo disfrute, que lo aproveche Pero no te pidas, que lo disfrute, que lo disfruté, que lo disfruté, que lo disfruté... a ti que te vuelva yo a creer, a que te olvide.